Con el fin de rendir homenaje a la reconocida trayectoria del escultor regimontano Cuauhtémoc Zamudio, es como Conarte anunció en rueda de prensa la realización de dicho homenaje, misma que corre a su cargo presentando la exposición monumental Cuauhtémoc Zamudio en las instalaciones de Pinacoteca Nuevo León. Una escultura que tiene su lugar final en una plaza, o en un museo, o en una explanada, sino que teníamos que darnos otro tipo de lectura de la obra del artista, que afortunadamente en este sentido también está complementado con las obras pictóricas que también vamos a poder ver en contexto con el otro trabajo. Con este homenaje, Conarte presenta un atisbo al trabajo artístico del afamado escultor regimontano Cuauhtémoc Zamudio, lo cual se ofrecerá en la exposición homenaje, misma que será inaugurada este miércoles 10 de noviembre a las 19 horas en la Pinacoteca de Nuevo León. Encontraremos obras escultóricas de mediano y pequeño formato, la mayoría de ellas de reciente creación, algunas inéditas, la mayoría pertenecientes al artista, algunas colecciones privadas y una pieza que es la colección del acervo de la Pinacoteca de Nuevo León. La exposición se conforma por una serie de esculturas realizadas en mármol y bronce, además de una serie de dibujos de lo más representativo del quehacer del profesor Cuauhtémoc Zamudio, con sus temas referentes especialmente dedicados a la mujer y a los animales. Permítanme decirles que este homenaje se va al cielo. Pues este homenaje que me está brindando la Pinacoteca de Nuevo León se lo dedico a cuatro seres que siempre están conmigo en mi mente y en mi corazón. La ceremonia oficial de inauguración se realizará este miércoles 10 de noviembre a las 19 horas, contando con transmisión en vivo a través de las redes sociales de Conarte, teniendo como permanencia al próximo mes de mayo de 2022. Y para mayores informes de la exposición, así como para agendar una visita y recorrido, se puede consultar previamente el sitio tiendaconarte.org.mx. Con imágenes de Aarón Armenta, para Noticias 28, Francisco Garza.